¿Cómo están ustedes? Yo acá, desayunando, saliendo afuera, voy a ver si me hago la clase de zumba, estoy tratando de hacer fuerza, porque después de tantos días en la cama como que estoy un poquito caída, como me verán, quita. Pero bueno, estuve estudiando tanto, 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 tanto sobre relaciones que no les puedo explicar. No les puedo explicar. Impresionante todo lo que vi. Impresionante. He visto mujeres de 90 años, 90, 85 años, saliendo con chicos de 30, o de 20, y chicos de 30 años que solo les gustan las mujeres de 65 para arriba, las que son como abuelitas. Pero no así, atractivas, esas que llenas de cirugías, no, 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 no. Abuelitas, abuelitas, así con el pelo blanco, rugaditas, este, súper, súper viejitas. Tipo fascinado, fascinado. Se las, las besaba con locura, con pasión. Juro que era como que no lo podías creer. Yo pensaba en ese momento, todas las pacientes que tengo, toda la gente que quiere buscar pareja. Y después digo, todo lo que la gente piensa, ¿viste? Dicen, no, si tenés tal edad no conseguís pareja. Si sos así no conseguís pareja. Si no estás, si no tenés pecho no, esto. Y no da que ver, pero no da que ver. Yo pienso, sinceramente, estoy empezando a sacar la conclusión que la forma más difícil de tener pareja, lo más complicado, es cuando tenés demasiadas cosas para ofrecer. Como que ponés demasiadas cosas en la mesa. Ser inteligente, profesional, linda, guapa, todo, bien económico. Todo eso está lo más difícil del mundo. Es decir, es impresionante, pero las mujeres, la mujer, digamos, el hombre, que está al nivel de una mujer como la que le estoy describiendo. Hoy me pedí un pancito. Gracias. Esa mujer, digamos, un hombre es como que, wow, lo que quieren todas las mujeres, lo pones en mujer, eso no lo quiere nadie. No lo quiere nadie. Esa cosa es increíble. Después estuve mirando un website que se llama Shoe. Es que no los quiero promocionar, porque la verdad no quiero que nadie haga eso. Esperemos un minuto. Bueno, un website donde la prostitución ahora tiene otros nombres. Es decir, chicas jóvenes o chicas que tengan que ser más jóvenes que un hombre. 20 años. O creo que no sé si es al revés también, homosexual también, no sé. El tipo es que el tipo te paga 5 mil dólares por mes para que vos hagas... Para que te arregles, para que estés linda, este... y punto. Para que, no sé, lo acompañes, si pagan un acompañante, un escort básicamente. Te pagan 5 mil dólares por mes, te compran ropa, no sé qué. Y las tipas re fascinadas con la ropa, con los bolsos. Me inspiré y decidí que voy a regalar todos mis bolsos. Le voy a regalar todos mis bolsos a mis... A mi grupo de cabalá. Todos los que me regaló mi ex marido. ¿Sí? Me parece tan estúpido, pero tan estúpido. Crear que un bolso te hace algo. Crear que un bolso... ¡Wow! Tengo un bolso. Brindo. No es jugo, de verdad. Esto es leche de soja, ¿no? Sí. Ah, qué... Por si acaso no me di un leche. Escúchenme. Es de verdad, en serio. Es como una película, pero de terror. Pero de terror la película. Bueno, entonces estas tipas van y... Y me empecé a acordar. ¿Saben por qué me empecé a acordar? No, por los antiguos, por los juros. Es como que... Empecé a acordar mi ex marido como él... Él realmente... Él es así. Él es así. Porque él... Yo le gustaba muchísimo físicamente y quería que me arreglara de cierta forma porque le encantaba. A mí me daba lo mismo. Les digo la pura verdad. Yo... Es decir, yo tengo muchas cosas que soy fija y firme. Las que no, saben que negocio como loca. Como loca, ¿por qué? Si no me importa... Como son pocas las cosas que no me importan... Son pocas las cosas que no me importan. Entonces, lo que no me importa lo negocio y hago lo que el otro me pide. Este... Bueno, y a él le encantaba que me vistiera de equiforme, súper sexy, súper esto. Que ahora no me vestiría. Ahora hasta eso tendría un problema conmigo. Y yo me vestía todo como le gustaba para salir a la noche. Y le digo, ¿viste? Este estaba igual. Lo único que tenía todo completo, ¿no? Es impresionante la falta de valoración a las mujeres. Estoy como ya... De vómito, de vómito. De vómito. Estoy como harta, saturada de la falta de valoración. Entiendo. Este mundo de locos, de chiflados. De chiflados. No valorar a una mujer. Por Dios. Qué estupidez. Una mujer. Lo que somos las mujeres. Por favor. Somos lo máximo. Lo máximo del mundo. Traemos hijos al mundo. Nuestra panza. Los parimos. Hermosas. De inteligentes. Hay mujeres que no son mujeres. Quiero decirles que lo que aprendí con Álvar Gosling. Muy interesante. Escuchen bien. Muy interesante. Es que, por ejemplo, las prostitutas no son mujeres. Son hombres. Que los hicieron mujer por castigo. Por haber hecho sufrir. O por no haber tenido hijos. O no sé qué rollo. Algo de la línea. No haber tenido hijos. O haber hecho sufrir a otras mujeres. Para experimentarlo. Esas mujeres. Ustedes vieron que... Yo muchas veces he dicho. Es increíble. Lo decía cuando tenía 20 años. 20 años. Yo observaba. Observaba el mundo. Lo observaba. Y decía. Hay gente que parece que no tiene alma. No tiene alma. Esto no. No llegaron a la repartición. Si ustedes leen mi libro. El amar con la autoestima. Van a leer esa parte. Como que no llegaron a la repartición. Y es verdad. Es verdad. Hay gente que no tiene alma. Están estudiando últimamente. Que se llaman telones de fondo. Es algo que todavía no hablé con ustedes. Pero vamos a hablar de semillas estelares. Lo que pasa es que yo no soy... Yo hablo... Yo soy psicóloga. ¿Ok? Pero yo no soy una psicóloga común y corriente. Soy una psicóloga... Goal-oriented. Quiere decir que yo quiero conseguir el objetivo. Aparte, soy una estudiadora de la humanidad. Y de todo lo parapsicológico. Y de todo lo paranormal. Etcétera. Entonces, obviamente, tengo más espectro que una psicología común y corriente. Aunque sé perfectamente mi trabajo. Yo te ayudo a hacer los cambios que vos tenés que hacer en tu vida familiar, en tu vida pareja, lo que sea. Pero... Eso yo decía. Hay gente que no tiene alma. Y también decía. Pero esto no son mujeres. Es decir. Yo cuando veo una mujer mala con otra mujer. Mala que sale con un hombre casado. Que la destruye. Esta no es una mujer. Esto no es una mujer. Y no es una mujer. Según Albert Boschland, no es una mujer. Es un hombre. Es un hombre que se hizo mujer para esta recarnación. Para aprender su clase y su lección. Y lo creo. Les voy a mostrar lo que se come acá. Mucho en Madrid. Cambiando de tema. Después lo sigo. Acá se come mucho en Madrid. Esto. Es un pancito. Con salsa de tomate. Un pancito con salsa de tomate. Vos le pones un poquito de salsa de tomate. Así. Así me voy a ver si me agujo y me hace un poco. Le pones un poco de sal. Le pones... Un poquitito. Así. Chiquito. De aceite de olivo. Y esto es un típico desayuno acá madrileño. ¡Mmm! ¡Mmm! Muy rico. Hace como unos días Estoy tomando sopa Tomé sopa todos los días Y jugué naranja Y eso estuve comiendo para poder curarme Entonces necesito comer algo Me voy a ir a hacer gimnasia Sí voy a hacer, porque si no voy a estar así Es como que No sé cómo explicarles Como que ya es hora de, bueno, basta Ya está No les cuento más mi research No lo puedo creer Estoy estudiando muchísimo el tema de las cougars Yo quiero Explicarles algo, para que ustedes lo entiendan muy bien Yo no soy una cougar ¿Qué? No soy una cougar ¿Qué quiere decir eso? Yo no estoy atraída Por los hombres jóvenes No me atraen A mí no me atrae nadie porque es joven, porque es viejo Porque es rubio, porque es borocho No me atrae eso No me atrae porque es profesional Porque tiene plata No me atrae eso Estoy más allá de eso Voy a probar un poquito más Y para ustedes los criticones Pienso desayunar Mientras hago esto Así que me van a tener que tener paciencia Porque tengo hambre Y Quiero tomar una clase Así que voy a desayunar Mientras hablo Si les molesta Por favor No estén conmigo O desayunen conmigo Brindemos Brindemos, brindemos Brindemos por la salud Dios mío No hay nada más importante en la vida que la salud Bueno Les sigo contando Si las mujeres No tenemos karma No tenemos karma ¿Saben lo que quiere decir eso? Que no vinimos a pagar nada acá No vinimos a pagar Vinimos a ayudar A nuestro alma gemela Yo por eso estoy Desde que tengo Creo que 10 años Que estoy con este tema Yo no puedo creer Que yo no encontré Mi alma gemela Dios mío Pero yo sabía Que no la había encontrado La había Le juro Que me casé varias veces Y realmente Con hombres Que tenían muchas características buenas Pero no me convencían No me llenaba el alma No me llenaba el alma Bueno Porque el único Que te va a llenar tu alma Es tu alma gemela Ya que Son uno Ahora estoy estudiando Cómo vamos a reconocer El alma gemela La numeróloga Que me enseñó numerología Me enseñó a mí A reconocerlo Desde el punto de vista Numerológico Pero yo tengo mis dudas No soy así Así nomás Ah, sí Ya está Sé que la numerología existe Lo sé perfectamente bien No tengo dudas No tengo dudas De la De la sabiduría Que implica Pero lo del alma gemela A través de la numerología Tengo mis dudas Porque Pravish Que es mi alma gemela Bueno Yo no sé si Habrá alguien Que tiene más números Con él Yo tengo tres siete Con él Pero tengo uno en karma Entonces Y camino de vida Tres Así que como que Vine a tener hijos O un proyecto en común No es que vine A ser pareja De él Entonces No es que vinimos A ser pareja Entonces No sé Porque a mí Lo que me pasa con Pravish Es que no Me despierta sexualidad Es como que no La energía No me despierta sexualidad Me despierta amor Pero no sexualidad Pero Este Él se enoja muchísimo conmigo Porque él sí está No sé qué le pasa Está con la sexualidad Como un loco Está Era como un angelito Cae en el cielo Ahora está como un loco Este Y a mí no No me despierta eso Entonces Yo digo Entonces será que no es mi alma gemela Que saque alguien Que tiene más números Pero tiene muchos números Muchos La verdad Pero algún día voy a hablarles De algo más particular Que yo siento que soy Que es diferente Y que No sé si a mí me va a aplicar Lo del alma gemela Pero bueno Sé que hay un alma Que es para vos Que es tu completud Es una persona En la que vos Y esa persona Se aman Pero con unas intensidades Increíbles Y hay que soportar ese amor Hay que soportar Yo pienso que el ser humano No está preparado Para tanto Bueno Otra cosa Es que tu alma gemela Te la pueden mandar El alma de tu alma gemela Se puede meter En el cuerpo De otra persona Eso dice Albert Yo no lo escuché Nunca en otro lugar De Kabbalah Más que en Albert Albert es el único Que habla de eso Que te lo pueden bajar Yo me pregunto ¿Y qué pasa si ese alma No lo puede soportar Ese ser No puede soportar Ese nivel de alma Ese nivel de Neyamah Fíjense una cosa A veces Una persona ¿Nunca vieron ustedes A alguien que cambió Completamente Así como que Parece que está endiablado Que los cristianos Dicen exorcismo Y todo eso Bueno En Kabbalah Le llaman Ocupa Si te mete un alma Maligna Adentro de tuyo Yo eso lo he visto Yo lo he visto Con mi ex marido Mi ex marido Le juro Lo operaron de urgencia Él salió De esa operación Otro ser humano Otra persona Otra persona Yo nadie Lo podía reconocer Es como si cambió Totalmente Se hizo otra persona Entonces para los kabbalistas Eso es un oculto De esa misma manera Se puede meter Tu alma gemela En el cuerpo De otra persona Como yo Dos veces Experimenté Un amor A unos niveles Tan altos Y la verdad De amor Porque no hubo Sexualidad Con esas personas Yo no tuve Sexo Con esas personas Había química Pero no fue sexo Era amor Era amor Amor Y eso Yo lo sentía Esos niveles Eran unos niveles Que les juro Que me dejó Pero marcada Marcada Yo a veces pienso ¿Será que mi alma gemela Se trató de meter En el cuerpo De esas personas? Y ellos no pudieron Sostenerlo Porque miren Esas dos personas Cambiaron completamente Se hicieron Como otras personas Después de Ese encuentro Conmigo No sé Una de esas Era mi alma gemela No sé Que se está tratando De meter Adentro de alguien Yo no creo eso Yo sí creo que mi alma gemela No está así No está como viviendo En esta tierra Como que Es un alma Que se tiene que meter Adentro de alguien Lo siento Bueno Eso es lo que aprendí Con Albert Gosling Lo de la mujer Interesante Y tu alma gemela Paga por todo Tu sufrimiento Todo el sufrimiento Que vos tengas La va a pagar Tu alma gemela Por no haber hecho El trabajo suficiente Para poder ganarse Estar en contacto contigo Imagínense Una cosa que sí Me pasa muy Con Pravish Que lo voy a decir Es decir A mí lo que más Me pasa con él Es que no tengo Deseo sexual No me produce eso Y yo no necesito Ver a alguien O tocarlo Para saber Si tengo deseo sexual Con alguien Yo siento el deseo sexual Energéticamente De que me digan Hola Entienden La química La puedo sentir De lejos Así como puedo Percibir una persona Rápidamente De que me diga Hola La palabra Hola Ya la puedo sentir Bueno Resulta que Este Que Pravish y yo Desde que nos conocemos Que son cuatro meses Cuatro meses Este Estamos enfermos Todo el día Si yo dije Que lo conozca Estoy todos los meses Enferma Y él también Todos los meses Y no se le va la tos Le digo ¿Te podrías curar tu tos? Maldita esta Que yo no tenía nada Y te hablé contigo Hablé contigo Y me agarra de nuevo la tos Miren Lo único que yo veo Que pasa con él Se lo digo Porque ustedes me preguntan Y se lo estoy comentando Del estudio Que estoy haciendo Yo lo quiero mucho A él Lo quiero mucho Pero no No románticamente No es romántico Mi amor con él Es un amor Este De conexión Digamos No siento un amor Sexual Pero Él es joven Y es muy atractivo físicamente Súper atractivo físicamente Así que no No sería ningún problema Porque no me atraería No siento vibración sexual Ese es mi drama con él Este Bueno Me preguntaron Cómo lo conocí Yo no lo había dicho Pero ahora se los voy a decir Bueno, miren Ustedes se imaginan Cuánta gente me escribe a mí por día ¿No? Esperemos un minuto Ay, qué gripe Por Dios Bueno Ustedes saben cuánta gente Me escribe a mí por día Un montón, ¿no? Un montón de gente Un montón, un montón Bueno Yo no les puedo contestar a nadie No les contesto a nadie Realmente Este Debo contestar No sé Dos Dos Por mes Más que mis pacientes Este No puedo No puedo contestar Mari contesta Bueno Entonces Resulta que no sé Este chico me pone Hola No tengo idea ¿Por qué le contesté? Abrí el profile Lo miré Y le digo Hola Voy en junio A India Es de la India Me dice Qué bueno Te voy a buscar en el aeropuerto Así como si fuéramos Íntimos amigos Yo le digo Yo le digo Y no le digo Que sí A mis seguidores Prácticamente Me ofrecen mil cosas Y nunca digo que sí Casi nunca 0.0001% Digo que sí No sé Empezamos a hablar Un tema Empezamos a hablar 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 Me gustó Porque tenía Un componente espiritual Interesante Pero yo estoy consciente De que puede haber Que puede ser Un 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 scam Todo eso Soy consciente Pum Dice a ver Que el tipo Era abogado Chico joven Digo Nenito Muy educado Me trataba Con mucha distancia Muy bárbaro No empezó a hablar Me contaba de la India No sé Hablamos de espiritualidad De Dios Como que teníamos Los mismos conceptos Le digo Dame ¿Qué día naciste? Y me dice El día que nació Hago la numerología Y veo que tengo Tres setes Con este hombre Digo Tres setes Con este tipo ¿Y esto? ¿Qué es esto? Bueno ¿Estamos a seguir hablando? Yo empecé a ver Que él Cada vez me hablaba Más 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 Está como loco ¿Qué pasó? Debe ser una Es decir Yo siempre Ustedes No se crean Que yo soy Hoy sí ¿Cómo confío? No confío Ni en el perro de la esquina Bueno La cosa es que Yo lo observaba Lo observaba Lo observaba Lo observaba Y no le hablaba por teléfono Me dice Quiero hablar contigo por teléfono Le digo No, no, no No, no Dejame llamarte por Facebook No Le digo Si hablamos por dos meses Te dejo Te hago que hablemos Vamos a hablar por cámara Si hablamos dos meses Si tengo dos meses Si dos meses me mantenes interesada En lo que hablas Te voy a contestar Le digo Pero no tengo tiempo Para estas payasadas Bueno El tipo tuvo toda la paciencia En el mundo Dijo Está bien Yo te espero Y no sé Había mucho en común Su forma de ser Cómo veía la vida Mucho en común Joven El chico joven Y digo ¿Qué hago hablando con este? Pensaba yo ¿Qué tengo que estar hablando? ¿Qué hago con este tipo? Bueno Me empezó Como a perseguir A sol y a sombra Pero Pero eran interesantes Las conversaciones Me pasó un tiempo Y me No sé Algo me Algo Me llegó al corazón De él Algo Algo me llegó al corazón De él No sé qué era Y ahora que lo pienso Digo Wow ¿Qué? Le juro que hace cuatro meses y medio Más o menos pasó esto Fue intenso Es que estos siete Con estos siete no jugás Bueno Entonces Algo me llegó al corazón de él Digo Bueno está Le voy a dejar que me hable Por cámara Está bien Llámame por cámara Me llama Le juro que tenía una resistencia terrible No quería No quería No sé Bueno Y lo vi en la cámara Y le juro Era una sensación De toda una vida Haberlo visto a esa persona De que siempre lo vi De que siempre 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 lo vi De total Así como conexión Una mirada Una mirada De amor Que yo Ustedes saben que Yo leo Leo Y leo Y leo Y escaneo Y escaneo Y escaneo Y miro Y observo Y te saco conclusión No saben lo que soy Soy la tortura china De cualquier hombre La tortura Absoluta China Le digo la verdad Hasta estoy preocupada Porque vos Me tenés que Yo estoy como abogado Sos culpable Hasta que me muestres Lo contrario Antes era al revés Por circunstancia De mi vida Creo que me quedé así No está bien Estoy trabajando Pero estoy como Muy desconfiada Ya no Es decir No me voy a expor Porque soy responsable De donde me meto ¿Entendés? Entonces Yo no voy a andar ahí Confiando en cualquiera Pero bueno Conclusión es Cuando lo vi Era un chico Tan hermoso Pero aparte de hermoso Tan amoroso Bueno y así Empezamos a hablar 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 Y se armó Como una conexión Muy fuerte Y digo Guau Y Él no me proponía Absolutamente Nada a nivel sexual Nada que ver Todo muy Súper respetuoso Es más Él estaba como Medio levadito Medio como que No le importaba La sexualidad Como que Él estaba Él había decidido El celibato Le digo Ah si yo también Bueno mirá que casualidad Si yo también soy célibe Si yo decidí No tener sexo Porque no Si tengo que volver a casar Para tener sexo con alguien Y tengo que quererlo De esa manera Y ya no estoy como Para andar cometiendo errores Tiene que ser la última vez Blablabla Él también Ningún problema Todo tranquilo Todo bárbaro Pero ahora no está así Ahora está como Me agarró como un ataque sexual Y hace como un mes Está como Atacado Así atacado Desesperado Eso me pone mal a mí Me pone mal Y le dije No, no Es que no No piensen Que está tipo perverso Que quiere Que tengamos sexo telefónico No, no Nada que ver con eso Está desesperado Que lo vaya a ver Porque él no tiene visa No tiene la visa Es joven Ok Y está trabajando Entonces Él no tiene el acceso de salida Yo tendría que salir Yo tendría que ir Igual yo iba Pero no lo voy a ir a ver No lo voy a ir a ver Porque está con esta alzadura sexual Muy grande Le dije Yo no te voy a ver así Y digo Yo no voy a tener nada contigo sexual Y aparte No quiero que estés así Esto no es lo que Lo que empezó Y dice Sí, pero no sé ahora No sé qué me pasa Y está como desesperado Se le subió el ego Pero como Ustedes no se imaginan Cómo se le subió el ego Este Es impresionante Luz Oscuridad Luz Oscuridad Bueno El asunto es que Sí tengo una conexión con él Pero Para mí Es sexual Perdón No es sexual Para él es sexual Él no cree en el matrimonio Y yo La verdad que Yo no creo en el matrimonio Con nadie Digamos Solo con tu alma gemela Pero para que alguien Yo diga Si vos sos mi alma gemela Dios me tiene que dar señales Pero casi casi Como que Mandarme No sé Un cartel Que diga de abajo Es tu alma gemela Algo así Yo no voy a cometer un error Yo tengo responsabilidades Con ustedes De no cometer errores Entonces Él no cree en el matrimonio Bueno Pero después ella le agarró el ataque Que ya sí Que no se casan conmigo Cualquier cosa Con tal de que yo me quede con él Quiere que esté con él Que esté con él Que me quede con él Él es como Que me quiere llevar Que me quede con él Que me quede en su casa Que me quede con él Esto que lo otro Me dio todos sus documentos Tengo todos los documentos De abogado Todo su licencia Su esto Su lo otro Su cuenta bancaria Tengo todo Todos sus números Sus nombres No sé Me mostró todo Para que yo esté tranquila No sé qué Pero no No me Es que no No me mueve No sé cómo No me mueve A hacer A verlo físicamente Porque no me Todo lo que es físico Con él Que sería lo sexual Abrazarlo Besar No No me Inspira A unos niveles Altísimos No tengo Esa inspiración No estoy inspirada Conexión Espiritual Sí Tengo con él Él me entiende Perfectamente Todo lo que yo hablo Y yo no sé Cómo nos entendemos Si nos entendemos Perfecto No entiendo Ni cómo nos entendemos Te juro El inglés de él Ha mejorado A unos niveles Pero siempre No sé Cómo parece Que le di clase de inglés Pero bueno La conclusión Es que estamos Como en otra línea Él y yo Entonces Yo trato De empujarlo Para afuera Que es algo Que hay que hacer En general Con tu alma gemela Y aparte con cualquiera Porque vos tenés que ver Que esa persona Realmente sea para vos Si vos no tenés ganas De estar con alguien Que no es para vos Si vos Todo lo que es tuyo Vuelve Lo que no vuelve Es porque no es tuyo Punto No era tuyo Para que querés algo Que no sea tuyo ¿Verdad? Bueno Pero también Estas cosas que vuelven Como Benjamín Con sus declaraciones boludas Eso Eso es Encaprichamiento masculino ¿Me entiendes? Bueno Bueno Entonces En esto estoy Y acá voy a ir mirando De qué se trata el asunto Pero mirando un poquito Cómo está la sociedad Estuve mirando mucho Las relaciones De hombres más jóvenes Con mujeres más grandes Y la verdad Es que funcionan Bastante bien Yo pensaba que no Pero sí Porque esos hombres Te admiran Están como que ¡Wow! Te ven como Una diosa pagana Porque vos le estás Enseñando mil cosas Es decir Que el hombre Cuando te ve En un lugar de respeto Te ama Y no es que no funcionan Algunas funcionan muy bien Pero el punto Es que yo no soy una cougar Porque las cougar Están divididas en dos Las cougars Que esas mujeres Todas súper atractivas Físicamente Que yo sí me considero Parte de ese grupo De una mujer bien cuidada Etcétera Que agarran a los chicos Como si fueran Un vibrador automático Ok Esa es una cougar Lo usan sexualmente O Están Están mujeres Que no están muy bien físicamente Que son tipas grandes Pero de No Están más o menos Mal cuidadas Pero que se enamoran De un chico joven Y que tienen una relación De enamoramiento Con este chico joven Pero también yo ahí aplico Que ellas están tratando De sentirse jóvenes A través De ese ser joven Si para mí no me pasa Nada de eso Ahí está el problema Yo no necesito Nadie que me diga Que soy joven Y que linda Ni no me importa Me importa un pepino A la vela Eso a mí No me mueve nada No me interesa Una persona joven Para hacerme sentir joven No tengo todos estos rollos No soy una cougar Ok Y no me interesa Usar a una persona Para sexualidad Y entonces No tiene nada que ver Yo lo único que busco Es mi alma gemela Ahora si mi alma gemela Es joven Tendré que aceptarlo Ese es el tema ¿Me entienden? Bueno Los dejo Pensando todo esto Y seguimos mañana Y seguimos mañana